¿Qué pasa, peña? Soy yo, aquí estoy, ¿totra? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el informe semanal número 3, en este caso va a ser muy muy corto, quería aclarar ciertos puntos, en primer lugar ya sabéis que el día 17 sale el World of Warships en la fase completamente live, lo que sería el servidor ya estará activo sin ser fase de beta, vuelvo a decir que en este caso esperemos que no haga ningún reseteo, porque si no va a fastidiar bastante, no debería de haber dicho reseteo, así que ya no tenéis excusa para poder probar los barquitos, si os gustan los barquitos, tipos de juegos que hace Wargaming, en este caso lo podéis probar y echarle un vistazo para que veáis cómo han desarrollado ellos este tipo de juego, en cuanto al tema de otros juegos, en el World, por ejemplo, en este caso este fin de semana es la segunda semana de conjunto de misiones o tokens que están haciendo Wargaming, en este caso, y reparten otros 150 de oro, en este caso, por hacer 35.000 de experiencia a lo largo de todo el fin de semana, desde, si no me equivoco, hoy, hoy viernes, día 11 de septiembre, hasta el martes, día 15, así que echarle un ojo para poder conseguir esos 150 de oro, que luego os llevará a hacer misiones especiales en octubre, que parece ser que van a ser de boost de experiencia, no está confirmado, pero de momento parece que es la información que tenemos al respecto. En cuanto al arma de Warfare, ya sabéis que la fase del Early Access número 5 ya ha empezado, y como ya os dije hace un par de semanas, para premiar a la gente que me había enviado las autos, aquí os dejo a los ganadores, en este caso, hay gente que me ha pedido que no les dé código del arma de Warfare, otros que sí, para todos los que me hayáis pedido el código, para el momento en el cual estará subido este vídeo, deberíais de tenerlo, así que, chicos, muchísimas gracias por haberlo enviado, gracias por este tipo de vídeos, las imágenes y demás, por la creatividad, y nada, poco más me queda por decir, simplemente pasad muy buen fin de semana, muchísima suerte, y nos vemos en el campo de batalla. ¡Hasta luego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!